¿Cómo aplicarlo o cómo aplicar las estrategias de comunicación y cómo crearlas? Algo que hay que hacer desde el comienzo es plantear objetivos. Sin objetivos, probablemente lo que se haga va a ser un simple desperdicio de tiempo y de recursos. Tenemos que plantear objetivos claros, alineados con la estrategia general de la organización o del profesional independiente o de la empresa. Alineados con el negocio si se trata de una empresa o con su misión. Y de acuerdo con eso, entonces ya podemos planear objetivos. Segundo, hay que tener un diagnóstico inicial. Esto parece que fuera algo complicado, que va a ser una pérdida de tiempo. Pero si no sabemos dónde estamos, ¿cómo podemos saber si vamos a llegar a la meta que queremos alcanzar? Entonces, ese diagnóstico inicial es importante. Para el diagnóstico, ¿qué tenemos que saber? ¿Cómo nos estamos comunicando con todos los grupos de interés? Con nuestros clientes, con nuestros proveedores, nuestros aliados, nuestros rivales o competidores. Con el gobierno, si es necesario, con gremios, etcétera, etcétera. Entonces, es importante armar ese diagnóstico. ¿Qué podemos hacer para hacer un diagnóstico rápido, sencillo? Una matriz DOFA, por ejemplo, es una buena herramienta. Otra herramienta es una matriz PEST, que es los aspectos políticos, económicos, socioculturales y tecnológicos. Con eso, se puede hacer un muy buen diagnóstico de comunicación. El tercer punto, ya lo avanzaba, es el grupo o el mapa de grupos de interés. A todos los grupos a los que vamos a comunicar y con base en eso, entonces, podemos decir qué vamos a comunicar a cada uno. A nuestros clientes, seguramente les queremos comunicar algo. A nuestros competidores, probablemente otra cosa. A nuestros proveedores, otra, etcétera, etcétera. Un siguiente punto, ya es empezar a abordar la planeación o el planeamiento estratégico. ¿Qué es lo que queremos lograr con toda esta estrategia? Entonces, ¿queremos transmitir una posición de liderazgo, por ejemplo? ¿O queremos simplemente que nos conozcan todos los que podamos, que necesitamos que nos conozcan? ¿O simplemente queremos defender un negocio porque todavía no está regulado y queremos que se haya respetado por la ley o que no sea combatido por las autoridades? Todo eso debe estar en ese planteamiento estratégico. Muy aterrizado y muy llevado a largo plazo. No puede ser pensado a 15 días o a 6 meses. Tiene que ser algo macro. A partir de ahí, lo siguiente a la hora de crear una estrategia de comunicación, pensar en las tácticas. Ahí empezamos con lo táctico que era tan importante y lo decíamos desde el comienzo. Y las tácticas pueden ser muchísimas. Por ejemplo, si nos vamos con comunicación externa, bueno, una táctica puede ser comunicados de prensa. Otra, un tour de medios con el vocero, el líder o el vocero de la organización para que visite periódicos, revistas, medios de comunicación reconocidos. Tercero, ruedas de prensa, aunque esto es para organizaciones que ya son mucho más noticiosas. Una cuarta táctica, si nos vamos a lo digital, bueno, una campaña de influencia en redes sociales. O, por ejemplo, una campaña publicitaria en Google AdWords. Eso hace parte de la comunicación. También podríamos pensar en otras tácticas, por ejemplo, de comunicación interna. Un boletín electrónico entre los empleados. O algo tan tradicional como una cartelera. También es válido. Lo interesante con las tácticas, y lo veíamos antes, es que se puede experimentar. Y si no funcionan, se buscan alternativas. Si no funcionaron las carteleras, pensemos en un uso de WhatsApp o de herramientas de mensajería instantánea. Pero simplemente se experimenta y se prueba. Entonces, tácticas. Hay muchísimas. Ahí mencioné solo algunas. Pero es importante tenerlas en cuenta. Campañas. Es otro punto. Es una mezcla con las tácticas. Pero podemos hablar de campañas como algo que se hace en un periodo corto de tiempo con objetivos muy puntuales. Y que van, obviamente, alineados con la estrategia general. Entonces, podemos, por ejemplo, pensar en una campaña de masificación de mi producto o de visualización. Entonces, bueno, tengo un producto nuevo. No lo conocen todavía porque acaba de salir al mercado. ¿Qué voy a hacer para darlo a conocer? ¿Hago una campaña publicitaria tradicional? ¿Hago una campaña en Facebook o en Google AdWords? ¿O hago una de marketing de influencia para que gente reconocida hable de mis productos o de mi producto nuevo? Eso. Campañas. También podemos hablar de otro tipo de campañas. Por ejemplo, campaña de relacionamiento con actores importantes. Supongamos, si yo soy Uber, probablemente no necesite hacer una campaña publicitaria. El voz a voz hace todo por mí. Pero probablemente sí necesite hacer una campaña de educación sobre la importancia de Uber para un país o de la innovación tecnológica. Y por qué es importante que no cierren Uber en Colombia. Cosas como esas. Entonces, campañas puntuales. A partir de ahí, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Definir recursos y definir equipo. Podemos tener la mega estrategia de comunicación, pero si no tenemos sino un presupuesto de un millón de pesos mensual, probablemente nos toque simplificarlo. Entonces, esto puede que vaya antes o después, pero hay que definir qué presupuesto tenemos. El tamaño de la organización dice mucho de cuánto se puede invertir en eso. También el estado de la organización, si es muy nueva, de pronto no necesite tanto en comunicación inicialmente, pero hay que definirlo. Y el equipo, ya lo hablábamos un poco antes, el equipo es importante. Si nuestra organización es de productos, no sé, por ejemplo, una empresa que produce champús, jabones, gelatinas, probablemente el líder de comunicación tiene que ser alguien muy orientado a marketing, a publicidad y obviamente con conocimientos en comunicación estratégica. Pero si, por ejemplo, mi organización es una fundación social de perritos o de cambio climático, probablemente se necesite un comunicador con otra formación. Entonces, armar el equipo es muy importante. En ese punto, incluyo también contar con aliados externos. Por ejemplo, puede que si es una organización de productos no necesite un estratega, pero se puede apoyar en una agencia, en una empresa de comunicación o en un estratega externo que les ayude a generar la estrategia. Si es otra organización que necesite crear campañas y estrategias con frecuencia, probablemente la estratega sí sea alguien que deba estar adentro, pero es importante el equipo, los recursos y los presupuestos. Y un punto siguiente, evaluación constante. Siempre es un ciclo. La comunicación no se planea y no se ejecuta y termina, sino que es algo que siempre es permanente y siempre debe estar en constante evaluación. Y estas serán unas pautas para que ustedes, como profesionales o como empresarios, empiecen a implementar y a crear estrategias de comunicación. Seguro que ese tiempo y ese esfuerzo que dediquen a crear esas estrategias les va a ahorrar mucho esfuerzo corrigiendo errores de comunicación o solucionando crisis que se pudieron haber evitado con una buena estrategia y probablemente les ayude a la misión y al negocio que ustedes estén desarrollando. ¡Saludos!